Música Espero que le agrade la operación Por lo menos estoy seguro de no haberlo engañado Cualquier plato con usted siempre es parejo Aquí tiene 10 mil pesos de nodo Cuéntelo No sería mejor que nos fuéramos otro lado Usted sabe que son los comederos de Jacinto Y la última vez que lo vieron a usted por aquí Creo que no salió muy bien librado No te preocupes, Ramía Estos son otros tiempos Tú sabes que yo no volveré a jugar jornada en la vida Te manda, Paco Cercia ¿Y usted, jefe? Acaba de llegar con Ramón Seguramente cerró el trato con Sebastián Porque hay harta lana en la bolsa Yo te lo digo por si Lo siento muchachos A pronto muchachos vamos a seguirle ¿Qué tal, don Ramón? Qué bien que lo traen por acá Hace tiempo que no tenía el gusto de verlo Es verdad, Jacinto Ya casi no vengo al pueblo La tierra y los animales me llevan todo mi tiempo Me dicen que va usted para arriba y palabra que lo felicito También sé que vendió una partida a Sebastián Lo que quiere decir que está buena y de sobra Sí, es verdad Creo haber hecho una buena operación Acabo de cerrarla ¿Qué tal si echamos una manita, don Ramón? A lo mejor como usted anda de suerte Duplica la operación No, mi amigo Este tiempo ya pasó Solamente yo sé lo mucho que sufrir a mi pobre mujer Con este maldito vicio del juego Esos disgustos le costaron la vida Desde entonces prometí no volver a tocar las cartas Y usted verá que debo cumplirlo ¿No será porque se trata de jugar conmigo? Usted sabe que la gente suelta la lengua sin medirse Y como por ahí se dice que no soy un jugador cabal, pues Mire, Jacinto Usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua Es verdad Todos dicen que la última vez que nos sentamos a la baraja Usted jugó aventajosamente y a la mala Pero yo sigo creyendo que fue mi suerte perder y nada más Cuanto a resentimiento, Jacinto No tengo con usted ninguno Pero lo cierto es que no volvería a jugar conmigo, don Ramón Ni con usted ni con nadie, Jacinto Es un juramento que hice ante la tumba de mi esposa Y tengo un crío a quien hay que cumplir Con estos 10 mil pesos que llevo en la bolsa Y si Dios me ayuda Palabra que no necesitaré más para prosperar Pues en verdad que 10 mil pesos son muchos pesos Pero a mí se me hace que si volviera para su casa con 20 mil Bastante mal contento se ponía Por bien Dios que no me va a convencer, Jacinto Usted sabe que soy terco Y además me gusta cumplir mi palabra empeñada Hace usted bien, amigo Y tómese otra por mi cuenta Y por el gusto de verlo Hasta luego Palara que estoy sudando, oiga Creí que me lo iba a convencer Me conoces bien, Ranilla Tú sabes que nada ni nadie Podrá obligarme a faltar a mi promesa El maldito viejo es terco No quiere jugar conmigo Porque sabe de rico que le arrancaría hasta el último centavo Pero palabra que esos 10 mil pesos que trae en la bolsa Van a cambiar de dueño No quiere jugar conmigo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si tiene más cuidado, oiga. Mire, nomás todo me ha puesto. ¿Tengo yo la culpa de que anda usted metiendo la cara entre las ruedas de mi guayín? De todos modos, yo diría... Vamos a ver lo que usted diría. Que debería tener más cuidado, señorita. En este caso le ha valido mucho ser mujer. Porque si esto me lo llega a ser un hombre... ¿Qué hubiera hecho? Los bajos del guayín y le doy una entrada de golpes. Que no se le quita ni Dios padre. Pues yo quiero decirle que aunque usted parece un hombre por su patria, de nada le va a valer conmigo. Porque yo a los insolentes los trazo así. ¡Suscríbete! Cuatrocientos kilómetros tiene la ciudad donde vives en la isla Voy a ver si la puedo alcanzar para ver si me va su palabra Cuando solo me fui a la estación me subí en un carro de carga Para ver si podía yo encontrar a esa niña llamada Zenaida Porque tiene por brazos dos rifles, porque tiene por ojos dos balas Porque carga en la espalda un espinble y en lugar de rebosos canana Porque monta caballos a pelo y le escribo sin brida y sin nada Porque tiene en la frente un lucero y la muerte su toque de liana Cuando fuerte se vino la bola por los campos de toda la patria Ella fue la más macha y entrona y por eso le llaman Zenaida Cuando solo me fui a la estación me subí en un carro de carga Para ver si podía yo encontrar a esa niña llamada Zenaida Cincocientos, pero ya viste que la suerte no lo favorece Es lástima, no tengo más que jugar Solo me queda este insignificante Un momento don Joaquín No me gusta abandonar una partida de juego Sin antes darle a mi contrario todas las oportunidades Si quieres recuperarte yo le propongo una forma ¿Cuál? Usted ha perdido cuarenta mil pesos conmigo esta tarde Sí, para reponerse y salir ganando Necesitaría usted apostar ochenta mil pesos Estoy dispuesto a jugar un albur por esos ochenta mil pesos Contra un pagaré suyo por esa misma cantidad con vencimiento en un mes de esta fecha ¿Qué le parece? Ochenta mil pesos ¿Y de dónde voy a sacar tanto dinero si pierdo? No, no puede ser, Jacinto, no puede ser Todo se puede si se quiere Si usted gana, no hablamos más ni así con una revancha Si usted pierde y no tiene ese dinero para pagármelo en un mes Me responde a ver con su rancho ¿Te parece cabal? ¿Mi rancho? Es todo lo que tengo No No puede ser Esa finca no vale ni treinta, mi querido don Joaquín Y yo se la estoy tomando en garantía de ochenta Vamos, decídate una vez Juega el gallo Ven con papel y una pluma Quiero serás, tengo confianza De usted Un papel y una pluma No Con zombie No No Es ¡Suscríbete! 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 Me da mucho gusto... ...que en esta ocasión haya estado presente, señor juez, porque así se dará cuenta de cómo han estado las cosas. Usted sabe que... ...yo impedi un asesinato en vez de cometerlo. Si no, me pesa haber acabado con un canalle. Tú cobarde Prepárate porque muy pronto nos vamos a ver las caras Pero antes será bueno que sepas quién soy Soy Carlos Macías Hijo de Ramón Macías A quien tú y todos los tuyos asesinaron vilmente por la espalda Ya nos veremos ¡Van de ahí! Es mejor que te larguen Aquí vamos a hacer las cosas por la vía derecha como se debe Ante todo vamos a hablar con la ley en la mano Usted señor juez, levante inmediatamente un acta de los hechos Y todos nosotros asimaremos como testigos de lo que ha sucedido ¿Cómo no Jacinto? Pero los testimonios de todos los presentes deberán ajustarse a la verdad No se te olvide que yo también he sido testigo de este caso ¿Qué no le parece suficiente convertirlo ahí a uno de mis hombres? Yo pido en nombre de todos que se enjuice al criminal Y se le manda a prender inmediatamente Si haces la presentación legal de tu demanda en el juzgado Ten la seguridad de que yo le daré entrada Pero también te advierto Que sabré resolver estrictamente conforme a la ley Además, el joven que estuvo aquí hace poco Vino a hacerte un cargo terrible Eso me suena una amenaza, señor juez Y usted sabe que yo no tolero amenazas Si usted se encapricia el pisocial a la ley que está en tus manos Entonces nosotros sabremos quitársela Y hacernos justicia como dé lugar Sé que eres capaz de ir muy lejos, Jacinto Pero recuerda que acá la capitita Este viejo estúpido tendrá que caminar muy derecho conmigo Porque de otro modo Voy a ausentarme en el rancho por algún tiempo, muchachos Estoy seguro que unos hombres me vendrán a buscar Si bien son de paz, tanto y bueno Ahora que si quieren entrar al rancho Entonces, Carlitos, nos bajaremos a defender esto como si fuera nuestro Eso es precisamente lo que esperaba oír Y creo que ya no hay ni que hablar Muchachos, ustedes síganme Y agitaros porque en mi viaje hay música Estamos hablando Si queremos hablar en dificultades muy graves Necesitamos echarle el guante a este tipo No hay miramientos, no hay contemplaciones, agrano Pero si nos encontramos con la oposición de don Ramiro La cosa no va a ser muy sencilla ¿Por qué? Después de todo, él es el juez Y en cada caso, él se apega a su criterio legal Los ojos se me han quedado lavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho Dice tu nombre al latín Le pido a Diosito calmar A dedicarme a olvidar Y ya me arranca el alma ¿Qué más me puede quitar? A veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces el sol de invierno El cielo de nuestro amor Tú no quisiste quererme No quieres y no te obligo a hacer El cielo de nuestro amor Me dirá por qué razón Tarde para convencerme Que la roca no se ablanda Que el corazón no se ablanda Ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calmar Pa' dedicarme a olvidar Y ya me va del alma ¿Qué más me puede quitar? Bueno, bueno, ¿y esto qué, oiga? Pues, sabe, yo, este... Los muchachos y yo... Veo que se le ha metido en la cabeza a molestarme No, señorita, usted me ha comprendido mal La primera vez por accidente La confundí con un hombre Y de no haber estado tan nervioso Nunca hubiera ocurrido aquel detalle tan desagradable Si usted me permite disculparme Mire, quiero que de una vez conozca a usted Mi modo de ser Para que entienda que esta es la última vez Que quiero verlo delante de mí En primer lugar, me chocan los enamorados disquerrománticos Y de cancioneros estoy hasta aquí En segundo lugar, no puedo ver ni pintados A los que se creen muy hombres Y por cualquier cosa arman la bronca Metiendo las narices donde no les importa Y para terminar, le diré que odio A los que liquidan a un hombre Y después se quedan tan tranquilos Como si no hubiera pasado ¿Le parecen a usted estas suficientes razones Para pedirle que se vaya Y me deje en paz? La dejaré a usted en paz, señorita Le doy mi palabra No volveré a tratar de verla A menos que sea verdaderamente necesario Pero esto que acaba usted de decir de mí No es justo No me conoce Y si alguna vez llega a saber A qué ha venido este pueblo Seguramente le concederá razón A todos mis actos Perdóneme por haberle causado Tantas molestias Buenas noches Y mucha suerte, señorita Sencillamente no sirve para don Juan, muchachos Si a otra cosa, mariposa Lo más importante Lo más importante es echarle mano a Carlos Macías Sí, pero cuando agarremos a Carlos Y se lo entreguemos a Chinto Sin que el juez entere nada Usted sabe Eso nos puede costar la chamba Y algo más A qué liarsas pelos No hay que hacernos guajes Aquí como en todos lados Lo que manda es el dinero Y Jacinto lo tiene Y sabe darlo manos llenas cuando es necesario A los muy suyos Y no siempre Miren ustedes Ese anda por aquí cerca Pero me parece estúpido Que yo me convierta en perseguidor De ese títeres ¿Y tú qué haces aquí parado? ¿No te han dado órdenes de agarrar a ese? Llegó ahí cinco minutos Para que me lo caigas ¿Vamos? Está bien Concha y modo Entrego O Y ¿Que hay cuatro? No 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 Gracias. Sí, cómo no. Aquí estoy a todos los días. Sólo que, si pudiéramos hacerlo mal observadamente, se lo agradecería. Por esto no vamos a parar. Vamos a ver si les embuche. Jacinto, yo no creo que seas de una persona malvada. No, ¿eh? Yo tampoco. ¿Y a qué viene esto? Bueno, el pagaré firmado por mí. No va a ser cubierto en el plazo indicado. Y usted, Jacinto, no va a echarse sobre mi propiedad. Estoy seguro. Pues se ha equivocado, Joaquín. Porque lo que a mí me interesa no son los ochenta mil pesos que usted perdía en una partida de juego conmigo y que le gané a la buena, sino precisamente la finca de usted. Entonces, ¿usted piensa dejarme en la calle? ¿Cómo que dejarlo en la calle? ¿Usted tiene algo de su propiedad que vale más que el rancho? ¿Yo? No, señor. Es a fin que es todo lo que poseo. Mire, ¿para qué nos estamos haciendo, Tarús? Usted puede quedarse con su propiedad. Nos olvidaremos para siempre del famoso pagaré. Yo se lo entrego y asunto concluido. Pero eso sí, va usted a tener que concederme una cosita para mí muy importante. ¿Cómo no, Jacinto? ¿Qué es materialmente posible para mí? Claro que nos arreglaremos. Quiero que me pague los ochenta mil pesos de su deuda con la mano de su hija porque quiero casarme con ella. Pero, oiga, usted, Jacinto, ¿cómo voy yo a...? Yo no sé cómo va a hacer usted posible el casamiento de su hija conmigo. Pero hablando en plata y para no seguir perdiendo el tiempo, le digo que el día 22 de este mes hace usted formal y pública promesa y delante de su hija, naturalmente, de que Alicia y yo nos casamos o yo me voy derecho sobre su propiedad. ¿Ya entendió bien? Entendido, Jacinto. Al fin y al cabo, esta es una proposición. Ojalá encuentre yo la manera de poder pagarlo en una u otra forma. Aunque yo sepa a mis adentros lo que va a suceder. Buenas noches. ¿Te diste cuenta, Ramilla? No hay nada. ¿Cómo cree usted que voy a agarrar un hombre que está prevenido y que está escondiendo además? Te voy a enseñar a retongar. No crees que te pasaste un poco de la raya. ¿Estás loco? Tú sabes mejor que yo que la única forma de controlar a la gente es trayéndola con la rienda corta. Ya hemos averiguado algunas cosas importantes y no todas son malas. Aquí vamos a hacer nuestro cuartel general. ¿Qué te parece, Ramilla? Está bueno, Carlillos. Aquí ni modo que van a sospechar que... Bueno, muchachos. Échense para abajo las monturas y traiganse los aratos y las cantimploras. Que desde hoy vamos a hospedarnos en este hotelito, mi viejo. Tú comprenderás que yo no puedo materialmente explicarle esto a mi hija. ¿Qué pensaría de mí? Diría que quiero venderla a ese desalmado de Jacinto. Pero qué cosas absurdas dices, Joaquín. En primer lugar, Jacinto como partido me parece excelente. Y después, sería que dejaras de expresarte en esa forma de tu futuro yerno. Porque según veo, la cosa no tiene remedio. ¿Y no crees que sería bueno decir que Jacinto es un hombre agradable en vez de llamarlo desalmado? Veo que no te has dado cuenta de la situación, Clotilde. ¿Que no? No. Si no he entendido malas cosas, tú has vuelto a tus andadas de juego y perdiste con Jacinto. No sólo lo que tenía, sino 80 mil pesos que no parecen por ninguna parte. ¿Voy bien? Así es. Perfectamente. La segunda parte del problema es la siguiente. Tú no podrás pagar ese dinero. Y Jacinto quiere quitarte esta junca o le entregas la mano de Alicia el matrimonio. ¿No es así? Exacto. Ahora lo único que falta es resolver. Y si te decides por que Alicia se case, tendrás que verla y ordenárselo. Proponérselo, Clotilde. Yo no podría ordenarle una cosa así. Para casarla, necesito su consentimiento. Además, tú conoces el carácter de Alicia. No se le puede imponer nada por la fuerza. Sí, eso es lo malo. Pero la culpa de las necedades de Alicia la tienes tú. Siempre te lo he dicho. Me acuerdo bien que cuando te conocí estaba recién viudo. Alicia era tu única compañera y la traías para todos lados metiéndola en tus asuntos de hombre. Y así la fuiste haciendo a tu manera de tal modo que ahora ya de grande esa muchacha no se considera una mujer sino un hombre. No sé por qué te empeñas en decir estas cosas. No me empeño. Es que las cosas son así. Si cuando tú y yo nos casamos hubieras hecho caso y hubieras dejado la educación de tu hija a mi cargo, ahora serían otras las condiciones. Pero no, no quisiste y yo no pude doblegar la voluntad de esta muchacha y ahora estamos en este grave compromiso. Bueno, con discutir en esta forma no conseguimos nada. Y yo necesito decidir. No nos hagamos tontos Joaquín. El matrimonio de Alicia con Jacinto nos conviene. No solo por no perder tu propiedad sino para el futuro. Ese hombre es muy hábil, vale mucho. Y ya en la familia ¿no crees que le podríamos sacar gran partido? Veo que tu punto de vista es completamente distinto al mío. Está bien. Tú temes presentarse ante tu hija y proponerle el casorio, ¿no es así? Sí, es verdad. ¿Pero estás completamente seguro de que a Alicia le disgustaría casarse con Jacinto? No, no podría decirlo, pero me lo supongo. Puras suposiciones. Pero fíjate que suave, porque yo supongo precisamente lo contrario. Y presumo de creer que a Alicia le daría mucho gusto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Ah, porque dado el carácter de tu criatura, solo un hombre fuerte, rico, dominador, verdaderamente superior a los demás, podría interesarle a ella. En este pueblo no hay quien se le acerque a Jacinto. Bueno, y para terminar ¿quieres que yo la convenza? Aunque no creo que necesites ser convencida, porque a ella le va a gustar este asuntito más de lo que tú te imaginas. Muy bien, pues encárgate tú de todo. Francamente para mí sería imposible. Ya verás, ya verás. Yo preferiría la muerte antes que casarme con un hombre como este. Pero no se da usted cuenta de cómo es él. No hay nadie en el pueblo que le conozca una sola acción de hombre cabal. Taúr, tramposo, ladrón, y por añadidura y según dicen hasta asesinos. Pero por Dios, niña, ¿qué barbaridades te estás diciendo? Lo que pasa es que la gente habla nomás por hablar. Ni por aquí te pasa lo que es una gente envidiosa. Y lo que dicen de Jacinto es por puritita envidia. Palabra que tú, como tú quieras. Aquí no vamos a ver si Jacinto es un ángel o una tímida torcaza. Lo que importa es que tiene a mi padre comprometido. Y ahora sigue obligado a venderme. No, hija, no. ¿Por qué te empeñas en ver las cosas de un modo tan horrible? Todo el mundo sabe que Jacinto siempre ha estado enamorado de ti. No se te ha declarado muchas veces. El hombre está loco, verdaderamente loco. Y sería capaz de cualquier cosa por conseguir ser tu esposo. Y en esta ocasión, pues, claro, las cosas se han presentado en tal forma que he encontrado una estupenda oportunidad para pedir tu mano. He reflexionado bien sobre la situación que está mi padre. Pero mi decisión es esta. Yo no me caso con Jacinto. ¿Lo oye usted? Pase lo que pase. Pobrecito de tu padre. ¡Está perdido! ¡Perdido! ¡Qué ruinas! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? En unos cuantos días no tendremos techo que nos cubra. Parece mentira todo lo que ha hecho tu padre por ti, tanto como te ha querido. Siempre te ha cumplido hasta los más últimos caprichos. Y ahora tú, cuando solicita tu ayuda, te vuelves de espaldas y te quedas indiferente en considerar, en considerar toda la terrible situación que se viene para él. Si él estuviera joven y fuerte, ¿qué le importaría perder su casa y sus tierras? Tanto fuera como eso, él saldría a luchar, a pelear, y en un ser que recuperaría todo lo perdido. Pero el pobre está viejo, cansado, inutilizado para el trabajo. El ser muy agotado, pobrecito Joaquín. Que Dios lo ayude en esta situación tan amarga y tan terrible. Si yo fuera tú, no dudaría en ayudar a mi padre, porque esa es la obligación que tiene toda buena hija. Dígale a mi padre que he decidido casarme con Jacinto y que avise de ese desgraciado que estoy lista para el matrimonio en el momento en que te le doy la ganja. Pero hija, es verdad lo que estoy oyendo. Ya me imaginaba que trunfaría tu nobleza, que no nos dejarías desamparados. Estamos tan viejitos, tan agotaditos. Ay, pero qué alegría, qué alegría. ¡Joaquín! ¡Joaquín! Erranilla, muchachos, véngase y pégase las liras. Arre que llegando al caminito. Aquí mi tú, aquí mi tú. Arre que llegando al caminito. Aquí mi tú, aquí mi tú. Aquí mi tú, mi burrita. Y aunque vaya en ofadita. Porque no le di tu alfalfa. Porque no le di tu mar. Pobrecita mi burrita. Ya no quiere caminar. Da unos pasos pa' delante. Y otros tantos pa' atrás. Arre, arre mi burrita. Ya no te hagas enojar. Que ya pronto llegaremos. Y te voy a dar tu mar. ¡Hurra! ¡Guagua! ¡Buena aventura! ¡Pazos! ¡Pazos! Pobrecita mi burrita. Ya no quiere caminar. No le di tu alfalfa. Porque no le di tu mar. Pobrecita mi burrita. Ya no quiere caminar. Porque no le di tu alfalfa. Porque no le di tu mar. ¡Borra! Arreque llegando al caminito, a ti mi chú, a ti mi chú, arreque llegando al caminito, a ti mi chú, a ti mi chú, a mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le digo alfalfa, porque no le digo más, pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, son los pasos para adelante y otros tantos para atrás, arre arre mi burrita ya no te hagas enojar, que ya pronto llegaremos y te voy a dar tomar. Mientras no haya metido la pata este borrachale, pero por dios que te ha pasado, a mi nada y a ti, estás borracho, borracho, un por ciento alegre, nadie está firme palabra, lo que pasa es que vengo bien furioso. ¿Furioso? ¿Pero por qué? A veces se embucha. ¿Qué es lo que te voy a hacer, cariño? Hoy en la noche, hay un gran baile en casa, un Joaquín, el mismo padre de la muchacha va a anunciar el compromiso de Jacinto con él, ¿qué te parece? Ah, de modo que siempre obligaron al viejo a cazarla, pero por dios que esto yo lo voy a impedir, ustedes quédense aquí y tú ranilla. No, 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 no. ¿No ha llegado gente todavía, oiga? No, señor. La fiesta comienza a las diez. Falta poco, pero no ha llegado nadie todavía. ¿Y la señorita Alicia está? Sí, ella está allá adentro. Gracias. De nada. Perdónenme, señora, ¿sabe dónde está Alicia? No, no sé, pero debe estar por ahí arriba. Gracias. Esa muchacha. Bueno, perdón, ¿cuál es la joven? ¿Pero quién es usted? ¿Y cómo está aquí? Un ocequeo, señora. Muchas gracias, qué amable. Ay, Dios mío. ¿Quién es ese metiste que se ha molado en la taza? Pobrecita. ¡Joven! ¡Vete a ti, joven! ¡Ocea, joven! ¿La señorita Alicia? Sí. ¡Oye, joven! ¡Ocea, joven! Pero, ¿qué hay que decir esto? ¡Joven! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Qué hay usted aquí? Debe estar muy audaz para venir. ¡San Antonio bendito! ¡Patrono de las enamoradas! ¡Alicia! ¡Un hombre adivento! ¡Horror! ¡Horror! Es usted muy linda, señorita. Palabra que nunca me había imaginado que fuera usted así. Pero no ha sido mi intención venir a decir eso, sino algo muy importante, que a usted le interesa. A mí lo único que me interesa es que se vaya usted de aquí. No me interrumpa, señorita, porque tenemos poco tiempo para hablar. Le ruego que me escuche y se entere de todo, antes que sea demasiado tarde. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué sucede? Lo que pasa o lo que pasará no se lo puedo decir a ningún ser extraño. ¿Dónde está mi esposo? ¡Joaquín! ¡Joaquín! Señorita Alicia, estoy enterado de la infamia que Jacinto ha cometido con el padre de usted. Vamos a suponer que así fuera. ¿Qué? Yo no supongo las cosas, señorita. Las sé perfectamente. Pues bien, solo he venido a pedirle que me permita impedir esas pechorillas. Desgraciadamente tuve ocasión de admirar su perfecta puntería con la pistola. Pero si viene usted a ofrecerme sus servicios como profesional, tengo usted en cuenta que los Doria no hemos mandado jamás asesinar a nadie. ¿Es usted una chiquilla tonta o una loca? ¿No quiere darse cuenta cómo están las cosas? Hoy en la noche se hace pública la venta de usted de ese tramposo. La ha comprado en 80 mil pesos que ni siquiera don Joaquín debe. Y todavía encuentra usted modo de sentirse muy digna y ofender a la única persona que viene sinceramente a ofrecerle su ayuda. Te juro que es cierto. Ahí está. Ahí debe estar ese sujeto horrible y peligroso. ¡Vamos, vamos! Vamos, señorita. Decídase. ¿Me permite que le ayude? Pero ¿cómo va usted a poder hacer nada contra Jacinto? Si ese hombre es capaz de todo. Absolutamente de todo para lograr lo que quiere. A pesar de eso. ¿Y qué es lo que usted piensa hacer para salvar a mi padre y a mí de esta situación? Algo muy sencillo, señorita. Lo único que quiero es que usted me autorice. ¿Sí? Pero va usted a arriesgarse. Los riesgos no me espantan, señorita. De modo que cuento con su permiso. Sí, se lo permito. Gracias. Buenas noches, don Patín. Buenas. Señora, buenas noches. Con permiso. Buenas noches hoy. Qué simpático. Supongo que me harás una explicación de todo esto. Claro que sí, padre. Pero no es el momento. Espero poder explicarle las cosas muy pronto. Es que te lo exigimos, Alicia. Clotilde, no podría usted ser menos dramática. Te quedaste perplejo. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Ahora, señores, si ustedes me lo permiten, voy a preparar a Alicia para el momento oportuno. A ver, me parece muy bien, no, Joaquín. Bueno, discúpanme. Hice todo lo que ustedes me ordenaron. He colocado dos policías en cada una de las entradas a las órdenes de uno de los secretarios suyos. Ahora sí, de plano, necesitaríamos estar ciegos para no verlo llegar. Si es que llega, por si usted se sabe la verdad, me gustaría que se metiera aquí adentro. Verlo frente a frente para de una vez plantarle mi firma en el pecho. Buenas noches. A este juez. De plano, prefiero no darle la cara. Nos vemos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás, señor juez? Recibí su invitación y créame que me ha costado mucho trabajo decidirme a venir. Comprendo perfectamente lo que usted quiere decirme. Pero desgraciadamente no puedo remediar nada. Pache, pache, pache. ¿Me permite una palabra? Te traigo noticias, padre. A ver, a ver, ¿de qué se trata? Don Gregorio está en la cantina desde hace como una hora. Y como una tranca de todos los diablos. Y según parece, está dispuesto a jugarse el pellejo cualquiera. Pues no se cansa decir que hoy es la mera noche de su buena estrella. Viejo loco. ¿Y cómo sabes que tiene ganas de entrarle al tule? Ha retado a todo el mundo. Se ha cruzado ya con dos. Y en menos de que te lo cuento, los ha dejado limpios. Fue poco lo ganado. Pero el hombre está inflado como un globo por su buena suerte. Y dice que cuando se vea contigo te va a dejar en la ruina. ¿De veras? Palabra. ¿Cuánto cargará la vuelta el desgraciado este? Pues viendo así las cosas y por encima y según lo que yo oye decir, pues como unos 20 mil. Si don Gregorio supiera que precisamente ando necesitando 20 mil del águila para comprarle un regalo a mi futura o cualquier otra cosa. Mira, este es para la cantina y le di a don Gregorio que acabo de aceptar su reto. Que no se raje y que me espere, pues ahorita estoy de compromiso. Yo nada más aguanto a que baje la novia, que la presenten y don Joaquín diga la cosa formal para alargarme. Está bien, Jacinto. Y cuenta con que yo te lo arreglo todo. En los días. ¡Ahí viene! Buenas noches, Alicia. Amigos míos, Ustedes han sido invitados a esta fiesta para ser testigos de la formal declaración que en este momento voy a hacer del compromiso de matrimonio que se celebra entre nuestro común y conocido amigo Jacinto Escovelo. Todos me dicen que yo soy que soy bravero y que me gusta mucho el fuego pero les dudo que yo soy solo soy hombre que despidiendo lo que quiero y uso pistola es para saber que a alguien le gusta criticar vidas ajenas y si se enocan porque estoy o porque vine o porque vengo o porque voy no he venido a que me condenen o me perdonen no he nacido a quien yo le pida nunca perdón ni se piensen que soy del grupo de los matones y yo lo más yo lo llevo dentro del corazón cuando era yo un hombre de paz todos pensaban que era yo mucho y matrero y hasta me hacían desatinar y me llenaban de piedritas del sombrero pero ahora me han de respetar pues un amor es para un hombre lo primero y que alguien se han atravesado pero lo mismo si me matan que matan no he venido a que me condenen o me perdonen ni se piensen que soy del grupo de los matones lo más yo lo llevo dentro del corazón le suplico a todos que me perdonen por haberme colado sin invitación pero yo solo tenía deseos de venir a felicitar a la señorita Ligia por haber roto el compromiso que tenía de casarse con un asesino ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! lo que acaba de suceder no cambien nada las cosas el compromiso que usted tiene conmigo está en pie me da pena, Jacinto, lo que ha pasado pero mi palabra es mi palabra de una vez y para acabar con esta parda el casamiento debe celebrarse 22 ¿entendido? entendido vámonos esta muchachita bronca y presumida me las va a pagar todas juntas después del día 22 en mi tierra mexicana nos morimos mencionando una canción los rebosos son cananas y los hombres para carne de cañón y el clarín de libertad la victoria ya tocó yo yo me muero donde quiera en la raya la primera y al grito de libertad yo yo me muero día de veras y me echan un grito del medio los quito y me echan un lazo respondo al aso y allá en la trinchera seré la primera que muera de veras por su padre Dios las mujeres y los hombres por la patria dan su vida de verdad valentina y jesucitó valentina y jesucitó ya pelearon pero nunca morirán y Adelita morirá pero al lado de su juan yo me muero donde quiera yo me muero donde quiera y me echan un grito del medio los quito y me echan un lazo de poco avalazo y allá en la trinchera seré la primera que muera de veras por su pabellón aunque viene dispuesto a encararte conmigo era el día de mi suerte día de su suerte vamos a darle vamos yo barajo con la mía con su maquina es más que la verdad mejor con la mía cuántos traes para tener una base 25 mil de la águila está bien me parece poco para pasar una noche entera jugaré para que pases un buen rato te doy la mano baraja y da carlios pero que andas haciendo aquí ranilla no quedamos en que vendría yo solo pues no me puede aguantar carlios el corazón me echa que viniera que si me piden aunque se tenga que pedir perdón bueno óyeme bien esos agentes están aquí vamos a entrar muy águila con todo porque las cosas se han puesto color de hormiga sígueme 300 y 300 más parado qué tienes tres reyes estás atrasado aquí llegó un fulano míralo vamos a entrar pues si este es el día de tu muerte ¿quién lo será cuando andes de malas viejos tontos? vamos tontos vamos tontos en tres patadas el pobre viejo perdió todo lo que tenía y me dejó picado y sin poder seguir palabra que jugaría con mi peor enemigo con tal de seguir tentando los maipes tu mayor enemigo también está dispuesto a cruzarse contigo a la buena o como quieras todo el mundo atrás mejor será que no intenten una travesura porque la próxima bala de mi pistola será para Jacinto el tobero ahora si las cosas van en paz estoy dispuesto a sentarme a tu mesa para darte el uso de quitarme lo pudo que traigo ¿y cuánto es ese pudo que traes? siete mil pesos que bien jugados pueden darte que hacer toda la noche me gusta la aventura y solo para probarte que no es fácil burlarte de los hombres como tú quisiste hacer hace un momento en casa con Joaquín que voy a jugar esos siete mil pesos para quitárselos poco a poquito y después agarrarlos y tirárselos a los por dioseros pues eso sí que me gusta porque será la primera buena acción que hagas pero sobra la palabra siéntate, saca la baraja y va y a mí también me gusta conceder ventaja aquí están mis siete mil pesos como estos me parece que abramos con trescientos pesos a mí cualquier cosa me parece ahí los tienes corta ¿qué tienes? tres reyes son buenos ¿qué tienes, Jacinto Escobedo? es un fool pues lo siento pero no me sirve fue un pócar de reinas y de mano te lo debías de haber imaginado ponerte la cara en una sola jugada de mala ley y la tarde, la tarde muy bien o yo nunca he conocido en mi vida una persona que tenga una suerte parecida ¿qué pasó, Jacinto? ya no tienes con qué jugar te he dejado sin un quinto o te me estás rajando yo nunca me rajo aunque me dejen en la calle ¿estás dispuesto a aceptar un documento? ¿qué documento es ese y cuánto vale? es un pagaré de don Joaquín Doria está firmado por ochenta mil pesos y los vale ahora que jugamos con baraja nueva y yo doy las cartas ¿estamos? juega pero en un solo golpe y con descarte ochenta mil contra ese pagaré vete por un paquete de barajas nuevo corta para mí está bien ¿cuántas quieres? una yo tomo dos ¿qué tienes, jovencito? en este momento te voy a enseñar mi juego, Jacinto pero antes quiero que aclaremos una cosa estas cartas que tengo yo en mi mano tú me las has dado buenas o malas también las que tienes en tus manos buenas o malas tú te las viste así es que tendrás que aceptar mi juego quieras o no déjate de tarugada que enseña estas cartas claro que tengo que aceptar tu juego no tengo nada ¿qué es lo que pasa? tengo ochenta mil pesos familia prende un cerillo Jacinto Escobedo quiero que me conozcas de una vez por todas todo este dinero que está encima de la mesa es robado y si yo me quedo con él sería tan ladrón como tú eres de modo que como ya no te pertenece y yo no lo quiero lo único que debo hacer es y ahora solo me queda decirte una cosa más que yo podría matarte aquí mismo como tú asesinaste a mi padre pero quiero tener la oportunidad de agarrarte de frente y bien armado maldita sea ¿lo seguimos Jacinto? no no va a ser necesario yo tengo la forma este no se me escapa bueno muchachos a cumplir está bueno Jacinto es que tú estás haciendo las cosas fuera del orden legal y el juez va a poner el grito en el cielo no estoy preparado a todo por eso le he querido que el comandante de la policía y su gente se metan en este asunto para que el juez no tenga por qué protestar no entiendo cómo le vas a hacer Jacinto mira aquí traigo un escrito que voy a presentar en el juzgado de manda de justicia acusando a Carlos Macías de asesinato y robo como tú ves lo único que hago es ahorrarle trabajo a la policía porque junto con mi demanda presento al criminal y que el juez no estima necesario encerrarlo pues por eso estás tú porque eres el único que puede ayudarme de ti depende de convencer al juez está bien Jacinto se hará lo que se pueda ¿está bien? espérense oiga ahorita ya abro buenos días señorita buenos días perdóname por haberle venido a molestar nuevamente pero saben creo que en esta ocasión le voy a dar un gran gusto no vaya usted a decirme que ya logró cumplir la promesa que emiso porque porque no me lo creía ¿no? francamente no se me hace muy difícil aquí está el documento el padre de usted no estará obligado a entregar a Jacinto la finca en cuanto a usted tampoco estará obligada a casarse con él no cabe duda es la firma de mi padre ¿por cómo le hizo usted oiga? ¡chimbora! 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 ¡ay macho! ¡séllalo! está todo hecho del Melchor el muchacho quedó encerrado y sin modo de escapar por mi remedio a mí no me queda otra cosa más que convencer a juez para justificar mire don Melchor por lo que a mí se refiere quiero decirle que yo de ningún modo acepto la responsabilidad de esa presión yo he ejecutado órdenes directas de usted ¿me entiende don Melchor? pues sí ¿y qué va usted a hacer? pues es más he retirado a los policías de enfrente de la celda porque como ahí están los cuatro hombres que mandó Jacinto a vigilar al muchacho pues no quiero ser responsable a mi gente de lo que pueda suceder y pueden suceder muchas cosas esta demanda será para uno procedente que usted quiera y yo voy a darle entrada a don Melchor pero es malo muy malo que usted haya ordenado la aprehensión de ese muchacho y de usted señor juez yo creo haber obrado con perfecto derecho la presencia de este joven aquí en el pueblo significa un constante peligro para todos en la primera oportunidad mató un hombre y ahora trae entre fe y ceja a hacer lo mismo con Jacinto la única forma de prevenirlo es metiéndolo en la cárcel pero ¿por qué vamos a cometer una arbitrariedad pudiendo llevar las cosas en orden? está bien déjeme usted esto y ya miraré yo la forma de ajustarlo a un procedimiento legal ya lo verá ya verá cuántas cosas van a salir en claro del juicio que le arraste a ese avunturero nos vemos señor juez buenos días señorita Doria señor juez la señorita Alicia Doria quiere hablar urgentemente con usted hazla pasar inmediatamente puede usted pasar señorita Alicia ¿cómo le va? señor juez usted tiene que ayudarle estoy segura de que usted no conoce muchas de las cosas que están pasando pero ¿qué es lo que le sucede a Alicia? ¿qué es lo que la trae con tanta apuración? ¿recuerda usted al forastero que intervino la otra noche en la cantina? cuando mi padre jugaba con Jacinto como no Alicia como no Alicia me acuerdo Carlos Macías ese es el nombre del joven Carlos Macías escuche usted señor juez recuerda usted como ese joven salgüero todavía mi padre aunque en aquella ocasión usted no se mostró muy contenta de que lo hiciera ya lo sé ya lo sé fue muy injusta pues ese mismo joven señor juez ha venido hoy en la mañana a mi casa para entregarme el documento que mi padre le había firmado a Jacinto arruinándose de manera que le devolvió el pagaré sí señor me había prometido hacerlo y la mera verdad no sé cómo pudo lograrlo esta mañana delante de mí cuando él me entregaba precisamente este papel fue sorprendido por los hombres de Jacinto lo asaltaron y se lo llevaron por la fuerza ¿está usted segura que fueron los hombres de Jacinto? no fue la policía de este lugar no señor ni el comandante ni la policía estaban entre ellos pero por favor señor juez le ruego que ayude a ese muchacho que no vayan a cometer con él una infamia ¿dónde has andado a metida? que te he mandado a buscar por todas partes y nada menos mal que llegas a tiempo aquí Jacinto hace media hora que te está esperando y quiere hablar contigo ajá ¿nos permite usted entonces? sí, cómo no hablen hablen ¿qué jugaditas son esas en contra de mí Alicia? no sé lo que quiere decir quiero felicitarla por el escudero este que ha contratado para fastidiarme primero viene a interrumpir la declaración pública que don Joaquín tenía que hacer de nuestro matrimonio y después ir a robarme la mala el pagaré que voluntariamente y hasta bien desde que era una deuda justa me firmó el padre de usted mire Jacinto antes de que usted siga adelante y sucede a lo que sea o lo que usted prepara quiero que tenga presente lo que le voy a decir en primer lugar usted para mí no es un hombre sino un criminal vulgar ahora hable lo que quiera sí voy a hablar también voy a hacer algunas cosas muy importantes ¿dónde está el papel ese que le entregaron esta mañana? ahí en la chimenea lo echa al fuego ¿y usted cree que me importa chiquilla? no mientras usted juega yo hago las cosas en serio a mí no se pelo fácilmente mucho menos una mujer ni con la ayuda de escuderos estúpidos y cobardes Carlos Macián no es estúpido ni es cobarde se le ha puesto a usted de frente yo lo he visto no se olvide y usted no ha tenido ni tiempo ni modo de contestarle como contestan los hombres ¿por qué no vino en la mañana por él en vez de haber mandado a sus matones? ¿cuántos fueron los que lo agarraron? usted no hubiera podido ni acercárselo con que te gusta el tipo te interesas por él sí, porque es un hombre distinto a usted porque es un hombre según veo tú ya no tomas en serio el compromiso que hiciste de casarte conmigo, ¿verdad? claro que no ya no puede obligar a mi padre y a mí mucho menos lo que vas a saber es muy importante Carlos Macías está en mi poder tengo todas las facultades para obrar en la forma en que mejor me convenga y esto quiere decir Alicia que yo puedo mandar matar a ese intruso en el momento en que se me dé la gana sí, claro todos en el pueblo hemos sabido siempre que sus tunas di lo que quieras eso no hará variar la situación o te decides hacer la esposa de ese asesino y mañana mismo o Carlos Macías no amanece eso es todo si te resuelves búscame o mándame a buscar como quieras me acabo de enterar me acabo de enterar que tienen preso a Carlos Macías y yo quisiera explicarle algunas cosas señor juez vamos a ver yo voy 10 más pero al voy vengate haga el favor de firmar la declaración de estos hechos aquí me parece muy inteligente lo que usted ha pensado hágalo y vamos a seguir las cosas con todos sus detalles hasta el fin muy bien señor juez las mismas para mí recinto necesito hablarle Alicia usted qué hace aquí podemos hablar algunas palabras o no pero cómo no ya sabe que para usted todo mi tiempo y mi buena voluntad naturalmente dejamos pendiente no bueno me imagino lo que vienes a hacer yo creo que imagina mal Jacinto he tenido suficiente tiempo para reflexionar ahora quiero confesarle algunas cosas que usted no sabe y también pedirle que me disculpe a ver a ver cómo es eso antes de que le ganara su dinero a mi padre había usted notado que yo lo odiara no y es más hasta me imaginé que si yo te hacía el amor tú llegarías a quererme chiquilla y se me declaró usted dos veces sí pero de qué sirvió no me correspondiste porque yo quería ver hasta dónde llegaba la tenacidad de usted es verdad que yo nunca lo quise pero lo admiraba Jacinto no juegues con fuego muchacha le digo que lo admiraba porque pues una mujer como yo me gustan los hombres que son más hombres que otros y yo lo veía cada rato usted era aquel que tenía raya todo eso era y eso es Alicia usted lo echó a perder todo Jacinto en vez de portarse bien conmigo y de buscarme a la buena quise imponerse por la fuerza y entonces le hizo un daño a mi padre le quitó su dinero y le obligó a venderme por un pelín que se habían firmado ochenta mil pesos en vez de haber buscado mi voluntad fue entonces cuando todo lo bueno que yo pensaba de usted se cambió completamente como quería que yo me sintiera contenta frente al hombre que le hizo un mal a mi padre contésteme en eso tendré que darte la razón si usted ha entendido esto todo lo demás lo entenderá fácilmente la simpatía que usted me inspiraba se cambió por un odio enorme palabra que tenía un coraje contra usted decidí aprovecharme de ese muchacho Matías y es verdad yo lo contraté para que le quitara usted ese documento ajá bonita maniobra ahora lo que a mí me interesa es otra cosa jacinto que usted quiso obligarme al casamiento yo le jugué una mala pasada valiéndome de Carlos Matías pero ahora por culpa de usted y por culpa mía ese pobre la va a tener que pagar si me parece que si a menos que haya un arreglo alicia después de todo jacinto yo soy una mujer y me pesa que alguien tenga que sufrir algún daño por culpa mía vengo a proponerle que nos olvidemos de todo y que empecemos las cosas limpias de una vez ¿qué le parece? lo que tú quieres decir es lo que yo quiero entender me parece lo que yo quiero decir es que me caso con usted siempre y cuando no tenga de qué arrepentirme siempre y cuando usted le dé la libertad a ese muchacho que no tiene ninguna venen en el entierro que cases conmigo por tu voluntad ¿quieres decir? Ecolecua te prometo poner libre a ese muchacho en el momento en que tú tú pides el acta de matrimonio mañana en tu casa donde seremos casados por el mismo juez de este lugar en medio de gran fiesta como corresponde a dos personas principales tú y yo ¿está bien? así está bien si es que usted cumple ahora que si no mañana a las 11 tú serás mi esposa chiquilla y a esa misma hora Carlos Matías saldrá de la cárcel puedo avisar que inviten a la gente ajá ajá yo quiero tomarte una copa bien oye bien lo que voy a decirte tú eres el más fiel de todos mis amigos el único en quien tengo absoluta confianza y haces bien Jacinto porque yo siempre he sido leal contigo acaba de suceder una cosa muy importante Alicia se comprometió por su propia voluntad a casarse mañana conmigo a la 11 en punto tú asistirás a nuestra boda en el momento en que ella firma el acta de matrimonio en ese mismo instante arrancas para la cárcel te pones frente a Carlos Matías y le sueltas toda la carga de tu pitosa ¿me has entendido bien? perfectamente y ya sabes que yo no me apuro por lo que venga de peores de irme atacado buenas noches buenas noches buenas noches muy bien vamos a dar comienzo al acto hoy 22 de febrero del año corriente en la ciudad de déjese de preámbulos y vamos al grano señor juez como usted ordena don Jacinto señorita Alicia Doria es su expresa voluntad el unirse en matrimonio con el señor don Jacinto Escobedo pero esa gente pero que hace eso ¿qué es eso aquí? perdónenme usted señor comandante puede saberse a qué obedece esta interrupción sí señor traigo una orden para apresar en donde se encuentren a Jacinto Escobedo y a todos los cómplices ¿por qué? si es la orden señor comandante por quien viene firmada por usted señor juez ¿ah, sí? pues cumpla usted con su bebé se llevó a tu bebé a la policía vaya todo se lo debemos al señor juez no 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 Música Tienes los ojos tan carcos, la norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran contentos, me parece un jardín de flores Y si lloran me parece que se van a deshacer Lindo, no llores Verde sol, verde sol Tus ojitos me miraron y esa noche me mató con tu mirada Yo no sé Dímeme Si lloran me parece que se van a deshacer Lindo, no llores Música Música Que triste es comprender que ya lo nuestro terminó Que nada de lo que me juraste fue verdad Recuerdo que decías Sería eterno nuestro amor Y nada ni nadie nos va a separar Pero te marchaste Y me dejaste sufriendo por ti Y desde que te fuiste Nada me hace feliz Ya ni me sirve de consuelo Saber que fui el primero que tus labios besó Que cuando estabas ten y enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente En mi novio un instante de angustia y de dolor Pero hoy que te siento ya perdida No reencuentro a mi vida para vivirla una razón Ya ni me sirve de consuelo Saber que fui el primero que tus labios besó Que cuando estabas ten y enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente En mi novio un instante de angustia y de dolor Pero hoy que te siento ya perdida No le encuentro a mi vida para vivirla una razón No te importaba nada No, no te preocupes por mi Olvídate de quien fui Y trata de ser feliz Y trata de ser feliz Sabía que esto iba a pasar Que lo nuestro iba a acabar Y que tendrías que marchar Sé que en verdad Sé que en verdad Tú me amaste Pero ya no sientes nada por mí Todo lo que empieza Un día de terminar Y tu amor ha llegado a su fin Puedes marcharte tranquila Sin ti voy a sobrar Y aunque con tu adiós Se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano Ya no la voy a reconstruir Pero va a ser imposible Por el que volverá a sentir Este amor tan verdadero Que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero Te pido al cielo Te pido al cielo Que seas muy feliz Puedes marcharte tranquila Puedes marcharte tranquila De amor no me voy a morir Y aunque mi vida de hoy en más Será triste y sin alegría Estoy seguro que un día A estar sin ti me voy a acostumbrar Puedes marcharte tranquila Puedes marcharte tranquila Sin ti voy a sobrar Y aunque con tu adiós Se hace pedazos mi vida Sé que tarde o temprano La voy a reconstruir Pero va a ser imposible Por el que volverá a sentir Este amor tan verdadero Que estoy sintiendo por ti Y por lo mucho que te quiero Le pido al cielo Que seas muy feliz Y por lo mucho que te quiero Y por lo mucho que te quiero Escúchame, llame para decirte adiós Es por demás Tú a mi cariño no le das valor Estoy cansado de ser el que ruega Que para todo Que para todo tenga que pedir perdón El que tiene que aguantar tus corajes Aunque la culpa no la tenga yo El que cuide siempre todos los detalles El que cuide siempre todos los detalles El ser el único en dar amor Por eso me voy Me voy Para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Por eso me voy Me voy con el alma herida No voy a seguir luchando En una guerra perdida Por eso me voy Me voy Me voy Para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Hoy me voy Hoy me voy Me voy con el alma herida No voy a seguir luchando En una guerra perdida En una guerra perdida, en una guerra perdida. 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 A partir de hoy no vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a ver porque no he de volver De eso tenga certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida al fin que no me quieres Y luchar por ti ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé o cuál fue mi error? No me quedo muy clara Y con esa duda para siempre voy de tu lado A ver y si te fallé o cañade Gracias. 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 No es cierto cuando dicen que el amor tarde o temprano acaba Ni es cierto cuando dicen que una espina con otra se saca Es falso que el tiempo ayuda a borrar tantos recuerdos Lo digo porque pasa la vida y yo más te quiero Nunca voy a acostumbrarme a vivir sin ti Tú sigues siendo mi dueña aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Sigues viviendo en mí Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes más de mí Yo voy a seguirte amando Y le pediré a Dios por ti Aunque ahora tu vida sea ajena Y tengas otra ilusión Aunque para ti no haya esperanzas Te llevaré en mi corazón Música 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 Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes Música 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 Música